La calle 15 norte del reparto Caribe, en esta ciudad capital, es una zona caracterizada por el comercio formal e informal en sus inmediaciones. En los últimos días, puntos de venta tanto particulares como estatales comparten el denominador común del desabastecimiento, siendo más cruda la realidad en la placita de dicha arteria citadina. La situación de la lechuvita deja mucho que desear, así dejan saber los residentes aledaños a este mercado. A veces traen un platanito, pero al final no alcanzan ni para 10 personas. Por ejemplo, la yuca misma que llegó los otros días, trajeron poca y casi nadie pudo comprar la yuca. En contraste con esta problemática, los establecimientos privados ofrecen varios productos, pero todos tienen una particularidad. Los precios están borrados de las tablillas. ¿Será porque los mismos rozan el cielo? La oferta de los particulares es carísima. Todo está por encima de la millón. Y aparte de eso, en la placita tampoco llega nada. Y si llega, también la oferta es cara. Porque el arroz cuando llega a la placita es carísimo. Que muchas personas tampoco pueden comprarlo, porque no. Así que no es tanto la diferencia entre el particular y del Estado. Y una competencia entre los revendedores de la calle y, por ejemplo, el Estado. Nosotros estamos mirando que hay como una competencia. Y a veces entonces por la necesidad que hay, que hay que comprarse los revendedores. Acaparan y revenden. Del otro lado del mostrador subyacen otras causas de las problemáticas, algunas recurrentes, cuando de comercialización se trata. Nosotros no tenemos orientados en ningún punto de venta mayorista. Una vez se quiso implementar allá en San Justo, pero no funcionó nunca. Una semana, un día como un cambustico, más nunca hubo nada. No hay un listado de precios, no hay un acuerdo, porque las placitas venden como a un precio. Tú medio que te asoma ese precio y dices, no, ese precio lo consiguió fulano con el gobierno. Y al final nosotros andamos a los locos. Y le pagamos un impuesto al Estado y hacemos todo. Eso hay que organizarlo, ponerse de acuerdo. No es venir, poner multas de comisarios, policías y hacer las cosas como las están haciendo, sin una reunión, sin un aviso ni nada. Que tiene que haber una oportunidad, aunque sea decidirte mera, orientarte mera, más a partir del lunes, pues así, así como se hacía en otro tiempo. Tengo finca en el Valle de Aguareco. Y allí hay productos que van los, que aquí de Guantánamo a botarlos a la gente, sin embargo, acopios. Tenemos productos y acopios los otros. Uno lo recibe a veces. Creo que la producción de aguacate, de la araña, todas esas cosas, que allí la hay, para abastecerle al pueblo. Esas cosas que no hablamos recientemente, porque dicen que se le echan a propiedades, que no fueran eso. Sin embargo, ahora que no tengo aguacate aquí, que lo va a dar en particular, carísimo, que allí lo pueden venir aquí, al cual, a otro precio más bajo. Desvío de las producciones, deficiencia en la conciliación y demora en los pagos a los productores, las carencias, sequía y la creciente inflación económica que vive el país, son otras causas que inciden directamente en la venta de productos agropecuarios, a pesar de las diversas medidas y directrices trazadas para frenar la tendencia de aumento de precios. resultados tangibles es lo que necesita con carácter inmediato el pueblo, lo cual, sin dudas, sería un beneficio innegable para guantanameros del campo y la ciudad. Para este espacio informativo, Daniel Alejandro Esquijarosa y Eudis Crespo. Gracias. 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 Gracias.